El regreso más esperado por todo Morelia, Michoacán ¡Que se prepare la monumental de Morelia! El llamado Bárbaro viene en camino Y la afición corre peligro de sufrir las consecuencias Porque son 20 torasos Hugo Figueroa, la misión de Julián Tla Guerrero Y los retos de miedo En su llegada de la Unión Americana ¡Al gallito de Morelia! Tiene un reto pendiente contra el meteoro El chulo chulo William Levy Contra el acte de Morelia En los zones, banda Carnavalito Y la bandota de Guanajuato Pero en el bailazo ¡Quiero hacer el amor! Su Lizárraga y su banda tierra sinaloense También llega Julián Figueroa Caballo Y la actuación especial de Rubí Escobar Y Saed Luna Reventa 150 pesitos Venta de boletos en Cuevas de Chucho Marisco Sammy Taquillas de la Plaza Y carros de sonido Domingo 27 de noviembre En la Monumental de Morelia ¡Con los Bárbaros! ¡Rubí Escobar!